Esta es una noticia de última hora. Buenas noches, la noticia de última hora está en San Pedro Sula. Ahí se encuentra José Velásquez con los detalles de la información. José, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de hoy mismo, en este momento desde el barrio Paz, Barahona de San Pedro Sula, donde se ha registrado un incendio estructural provocado por la explosión de pólvora en este sector. Al parecer, sin que todavía oficialmente no lo hayan dicho el cuerpo de bomberos, pero hay dos personas mayores de edad y posiblemente un menor en el interior de la vivienda. Se podría estimar que están sin signos vitales de acuerdo a información preliminar, pero todavía no lo podemos confirmar. Vecinos nos informan que recientemente la pareja había llegado al lugar y de hecho está el vehículo frente a la vivienda donde recientemente habían llegado. Una vecina que vive a la par nos relata un poco cómo fueron esos momentos que ella escuchó la explosión. se escuchaba dentro del apartamento de la par las explosiones, pero las explosiones de huevos de polvo, de refactos de pólvora. Y luego me imagino que después terminaron con los chimbos, cosas inflamables. El caso que ya la hora es la hora es que yo cuando miro todo acá, yo digo yo voy a sacar mis animalitos porque tenían... ¿Ellos tenían poco tiempo de vivir acá? Ellos tenían que lo más que tenían como un año por mucho, años y dos meses. ¿Los nombres de ellos? No lo sé, mi hermano. Yo solo los saludaba así porque ese carro es de ellos. Y lo extraño es que el carro está ahí, ellos tenían que estar adentro. No sé cómo estará la situación adentro, porque eso ya corresponde a la parte oficial. ¿Cuántas personas vivían en el interior de la vía? Yo contaba que vivía la mujer, el hombre y un niño, que el niño lo traté porque una vez se le vino el gato, y me dijo, señor, deme permiso de sacar mi gato. Y yo lo saqué, ojalá que alguno de ellos esté sobreviviendo porque ya no se sabe por lo demás. Bueno, esta es la información preliminar que podemos en este momento destacar y estamos pendientes del informe oficial del Cuerpo de Bomberos para... confirmar si realmente las personas están con vida o no. Vamos a acercarnos aquí. Hemos querido conversar con los bomberos, sin embargo, todavía no nos daban detalles de esto porque la persona responsable estaba en el interior de la vivienda. conversamos rápidamente con uno de los encargados, el bombero Espinosa, quien nos brinda detalles de lo que ha pasado esta noche aquí. Ok, regimos una llamada, va del 911, va a alertarnos de un 10-70 estructural, va a un incendio inmediatamente aquí en Vaparabona. Nos desplazamos cinco elementos, dos unidades contra incendios y una ambulancia al lugar. Al llegar al lugar lo comprobamos, va a quedar un incendio estructural, pero tipo pettería, ya que aquí lo que es o no es bastante cueste. Lucharon unas 40, 50 detonaciones de cohetes donde al tomar juego, pues inmediatamente se activaron. Se controló el incendio, va, se controló inmediatamente un ataque ofensivo y un ataque defensivo, va de dentro y de afuera. Y ahorita pues la labor de enfriamiento se acaba de dejar aproximadamente unos 20 minutos. ¿Hay personas en el interior? Desconocemos preliminarmente todo lo que se maneja, todo lo que se sondea por parte de unos parientes. Pues recuerden que nosotros no estamos aptos para dar el tipo de información. Con la autoridad competente a la que van a comprobar, claro, va a afirmar la tipo de información que van a ir circulando por aquí. ¿Usted entró al lugar? Entramos hasta cierta parte, porque recuerden que ahí es un lugar bastante confinado. ¿Todavía no se puede confirmar oficialmente que hay muertos? Todavía no, recuerden que son las autoridades competentes las que pueden dar ese tipo de información, porque ellos ni siquiera han venido. Ok. Bien, esta es la información, licenciado Melgar, de televidentes, de hoy mismo en Barrio Paparaona, en San Pedro Sula, donde los vecinos vieron llegar a la pareja con su hijo en este vehículo fresquey y pues se estima, se prevé que podrían estar en el interior de la vivienda. Con este informe retornamos a Estudios. Muy bien, gracias José Velázquez. Cuatro personas heridas en volcamiento de autobús en el Corpus. Cristian Escaño, en Choluteca. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros. Hoy mismo Edición Estelar, varias personas resultaron heridas en un trágico accidente de tránsito ocurrido en el municipio del Corpus. Ellos fueron trasladados en vehículos particulares, en ambulancias y en patrullas de la policía a la emergencia del Hospital General del Sur. Un desafortunado hecho ocurrió en el municipio del Corpus, donde una unidad de transporte tipo autobús ha volcado y en este caso ha dejado al menos 10 personas heridas, las cuales cuatro de ellos han ingresado a este centro asistencial. Es así donde Junior Alexander Rueda, de 23 años de edad, procedente de este accidente de tránsito, ingresó a esta sala de emergencia. También Melinda Rueda, de 42 años de edad, quien ha sufrido también lesiones. Y también Catalina Rodríguez y Dunia Elizabeth Maradeaga, de 35 años de edad. Fueron las cuatro personas que hasta el momento se han reportado el ingreso a este centro asistencial. Cabe destacar de estas cuatro personas, el más afectado es Junior Alexander Rueda, que ha sufrido fuertes lesiones en su rostro y cabeza. Y también se presenta una presunta fractura en su brazo derecho, el cual, por decisiones médicas, el paciente será trasladado a la ciudad capital. En unidad de los elementos del 911 y también en carros particulares, fueron traídos estos ciudadanos. Algunas de las personas que resultaron con lesiones producto de este accidente de tránsito, tuvieron que ser trasladadas hasta la ciudad capital, producto de la condición en la que se encontraban. Entretanto, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte toma nota de este incidente. Licenciado Melgar, televidente de Noticieros, hoy mismo es Celar con ustedes hasta la ciudad capital. Buenas noches. Gracias, Cristian Escaño. Muere una persona en accidente vial en la carretera que comunica a Catacamas con Juticalpa. Oscar Valdés, buenas noches. Buenas noches, don Elgardo Melgar. Un placer saludarles desde La Pampa, Olanchana. Un accidente de tránsito se ha suscitado este día en el trayecto carretero que va desde Juticalpa hacia Catacama y específicamente a la altura del desvío a la comunidad de Arimís. Ronnie Enrique Ardón, 21 años de edad, clase 1, pertenecía a la unidad metropolitana UME 9 de Trujillo. Murió en este accidente. Él conducía un vehículo turismo. Había salido de Catacamas hacia la cabecera departamental Juticalpa. Trastaba de rebasar una pesada volqueta que transportaba material de construcción. No pudo hacer la pericia y terminó estrellándose contra el pesado automotor. El hoyo exiso regresaba de este departamento hacia su zona de trabajo con lamentable desenlace que su cuerpo ha sido trasladado hacia su lugar de origen. Juan Mejía era el conductor de la volqueta quien explicaba que el malogrado clase 1 de la policía de tránsito no pudo rebasar este pesado automotor usted. Así son las cosas. Así se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Catacamas. Butiapa Atlántida El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Protección de las Etnias en Honduras investiga un atentado contra un grupo de pobladores de la comunidad garífuna de Nueva Armenia y es que durante una fuerte balacera dos jóvenes resultaron heridos de arma de fuego el pasado domingo en una finca de palma africana. La Ceiba Atlántida Familiares buscan desesperadamente a un hombre identificado como Luis Antonio Torres de 58 años de edad residente en la colonia Suyapa de la ciudad de La Ceiba y es que después de ser visto en un video al interior de un negocio de venta de vidas alcohólicas hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Bonito Oriental, Departamento de Colón Policía de Fronteras arresta a individuos por explotación ilegal de los recursos naturales Se le decomisó 400 gramos de oro de 24 kilates con un valor aproximado de 1.200.000 lempiras Esta operación fue ejecutada gracias a las labores de inspección llevadas a cabo en un punto de control fronterizo de Corocito Bonito Oriental, Colón Para Noticieros Hoy Mismo les informó Antonio Orellana El buen precio del café en el mercado internacional incentiva la producción local Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara Buenas noches licenciado Edgardo Melgar Quiero comentarle que hay expectativas positivas en las organizaciones cafetaleras del departamento de Santa Bárbara ya que el precio del café en el mercado internacional pues está teniendo buena aceptación Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo a Clemente Enamorado, director regional del ICAFE Iniciamos con una expectativa de buenos precios, que eso es clave para el productor Esperemos que cuando tengamos los huertes de la cosecha esos precios se mantengan Eso es uno de los retos o es una de las cosas que siempre hemos vivido Que antes de que inicie la cosecha en la bolsa de Nueva York tenemos buenos precios Pero cuando estamos en los huertes de la cosecha esos precios bajan En este caso pues tenemos la esperanza porque están algunos fenómenos que están ocurriendo en países productores como Brasil Que esa es la tendencia pues a que esos precios a nivel nacional se mantengan Dado que ellos están sufriendo por una sequía extrema ¿Cómo pronostican la cosecha de este año ustedes ingeniero? Pues fíjense que el pronóstico a nivel del departamento la tendencia va a ser a incrementar Teniendo en cuenta que uno es un pronóstico y lo otro es que la logremos cosechar Dado que el problema que actualmente tenemos es la mano de obra La mano de obra actualmente se nos está yendo para las zonas como San Pedro Sula y Estados Unidos Licenciado Edgardo Melgar con esta buena noticia desde Santa Bárbara Retorno con usted hasta los estudios principales de noticieros hoy mismo en Tegucigalpa Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y en Honduras según estudios recientes El 35% de la población tiene problemas psicológicos o psiquiátricos El Día Mundial de la Salud Mental tiene el objetivo de crear conciencia sobre los problemas mentales Y en Honduras la depresión y ansiedad son los padecimientos más comunes Tuve un shock de duelo ya que falleció mi esposa y falleció mi hijo Entonces ese shock de duelo significa que entré en ansiedad, depresión, tristeza Una gran parte de los hondureños tiene problemas de salud mental según el director del hospital Mario Mendoza Tenemos una incidencia del 35% de la población que presenta alguna afectación a nivel de salud mental Y que requiere atención Los factores sociales, políticos y económicos son los principales detonantes de estas patologías mentales Los hondureños están pasando por una situación de bastante tendencia e incidencia y prevalencia A trastornos del estado de ánimo Muchas personas están sufriendo el flagelo del desempleo Son víctimas de la violencia, son víctimas de la inseguridad, de la incertidumbre social y a veces política que tiene este país En el peor de los casos los problemas mentales llegan al suicidio Y en el país se reporta un aumento de esta fatal incidencia Nosotros en el hospital hemos visto un incremento en esas personas que llegan a la emergencia de observación Y antes tendríamos un promedio entre 15 y 20 personas al mes Hoy estamos atendiendo 30 y un poco más arriba Lo cual es casi un paciente diario con intento de suicida en el hospital Mario Mendoza Síntomas de una mala salud mental Ánimo depresivo, desmotivación, falta de interés en la vida Fatiga, problemas de sueño, problemas alimenticios y problemas de concentración Marlon Escobar, noticieros hoy mismo Escuela Taller logra la inserción de jóvenes en el mercado laboral Al egresar con formación técnica en varios oficios Omar Valenzuela en Ciguatepeque Muy buenas noches licenciado Melgar, un gusto y placer poderle saludar desde la ciudad de Ciguatepeque Donde este día hemos abordado a Indira Guevara Quien es la encargada de esta Escuela Taller que ha capacitado jóvenes Que de inmediato son insertados en el mundo laboral La escuchamos a continuación Sí, nosotros como Escuela Taller tenemos ya dos años de estar en desarrollo Aquí en Ciguatepeque Desarrollamos procesos técnicos en las áreas de construcción Es decir, soldadura, fontanería, albañilería, electricidad Y pues son procesos dedicados a jóvenes Entre edades de 16 años a 30 para hombres y mujeres Ahora, los frutos ya se están viendo Porque hay algunos jóvenes colocados en algunas instituciones Así es, nosotros una vez que los jóvenes egresan de la escuela La escuela como tal brinda un seguimiento al joven egresado Con la idea de vincularlos a una empresa Que ellos puedan obtener un trabajo de acuerdo al área En la que ellos se han formado dentro de la misma institución ¿Cuánto es el aproximado de estos jóvenes egresados? Tenemos un grupo, bueno, son cuatro procesos que ya están egresados Actualmente son 67 jóvenes De esos 67 jóvenes, el 82% están colocados en una empresa trabajando en el área Cabe destacar que la capacidad de estos jóvenes ha sido muy positiva Porque tienen mucha demanda en el mundo laboral Acá en la zona central del país, licenciado Yo resuelvo con usted, muy buenas noches La construcción de una caja puente solicita patronato de las colonias Las Delicias en la ceiba Pobladores de la colonia Las Delicias piden se les construya una caja puente Sobre una quebrada caudalosa Y que en temporada de lluvias causa daños severos en la zona Entonces nosotros hemos estado solicitando esta caja puente Porque esta caja puente sería un alivio para esta caja Aquí pasan gentillos todos los días Para la escuela, los alumnados, para la CEA 13, para la parte de la San Martín Parte de la parte de los San Juanes, por aquí pasan Entonces hemos estado solicitando desde un principio Solicite esto a la corporación municipal sobre esta caja puente Según informó el gerente general municipal El presupuesto para el proyecto ya está aprobado Por lo que en los próximos días dará inicio la construcción El día de hoy es la visita de campo De una licitación privada, la número 7 Que es la construcción de una caja puente en Las Delicias Sur Un proyecto que ha estado solicitando hace muchos años el patronato Y hoy ya es una realidad en el sentido de que ya llegaron las empresas Que van a ofertar para la construcción de este proyecto Tenemos el presupuesto, fue aprobado por la corporación La Ceiba es una ciudad muy vulnerable Y exigen muchas necesidades similares en diferentes puntos de la novedad de Honduras Para Noticieros hoy mismo les informó Antonio Oriana La noticia positiva es presentada por Diaria Soy diaria porque gano y quedo cachetón con mi doña Soñar y ganar Loto te cambia la vida Agasajan a personas de la tercera edad en el marco del Día del Adulto Mayor En Gracias Lempira, Carlos Orto Muchas gracias y muy buenas noches Licenciado Edgardo Melgar en el estudio central de los noticieros Hoy mismo en Misión Estelar Así es, le informo que una buena cantidad de personas de la tercera edad Han sido agasajados este día de parte del gobierno municipal En la conmemoración del Día del Adulto Mayor Y sobre esta proyección con este sector de la población Así se pronuncia el vicealcalde por este término El Liceo Villanueva Participación sobre lo que es el adulto mayor La verdad que para nosotros es un día especial Miro la gran cantidad de personas que aquí nos acompañan Que están manifestando que ellos son parte importante del desarrollo de nuestro municipio Ellos son las personas que han hecho prevalecer y ver el desarrollo también de nuestro municipio Para nosotros es de mucha satisfacción, de mucho agrado estar compartiendo con ellos Y espero pues que este Día del Adulto Mayor sea de mucha bendición ¿Qué mensaje para ellos desde la corporación municipal? Bueno, en nombre de la corporación pues felicitarlos nuevamente Y agradecerles por este apoyo, por estar aquí presentes Y de esa manera pues dando ese realce, verdad Y dando ese valor al adulto mayor que es parte importante de nuestro municipio A esta hora desde Gracias en el departamento de Lempira es nuestro contacto informativo Lidencial Omergar, retorno con usted al estudio, buenas noches La noticia del día es presentada por Grupo Continental Motores El nuevo representante de Volkswagen en Honduras vive una nueva experiencia El Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción Expone un supuesto esquema de lavado de dinero Ejecutado por exfuncionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central En el cual más de 28 millones de lempiras habrían sido desviados de manera sistemática Y premeditada para beneficio personal y de terceros Los acusados Nasri Juan Asfura Sabla, exalcalde capitalino y actual precandidato presidencial del Partido Nacional Cintia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Etel Castillo Cruz Por suponerlos responsables de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios Mario Roberto Cerón Suazo y Ronnie López Córdoba por fraude y violación de los deberes de los funcionarios Wilmer Gerardo Rodríguez López y Roger Ariel Amador Ramírez por lavado de activos, fraude y uso de documento falso Oscar Orlando Uriarte Romero por lavado de activos De acuerdo a las investigaciones, el desvío supuestamente se realizó mediante la emisión de 32 cheques a nombre de Nasri Azfura Cintia Elizabeth Borjas Valenzuela y Nilvia Etel Castillo Cruz entre 2017 y 2018 Solicitados al Banco Administrador del Fideicomiso de la Alcaldía bajo la justificación de fondos rotatorios, fondos especiales y reembolso de gastos Según el requerimiento fiscal, los cheques habrían sido depositados en cuentas personales de los imputados Fondos que posteriormente egresaron para beneficio de personas naturales y jurídicas vinculadas a Azfura Sabla Algunas de estas personas habrían cobrado los cheques y entregado el efectivo a uno de los imputados Quien era de confianza del exalcalde Además, se presume que otra parte del dinero fue desviado para financiar campañas políticas Cubrir gastos no oficiales de la Alcaldía, pagar tarjetas de crédito de Azfura Sabla y sus descendientes Y realizar compras personales como joyas Aquí está la reacción del Ministerio Público Pues hay aspectos del requerimiento que aún no se pueden dar a conocer Lo único que les puedo decir es que el requerimiento se presentó por esos delitos Y eso es por unas investigaciones que se vienen realizando desde el 2018 Entonces, pues esperemos que el juez resuelva Está el delito de fraude, malversación de caudales públicos y también el delito de lavado de crédito ¿Qué caso es este, abogado? ¿Qué caso es este, abogado? ¿26 millones de lempiras los montos de...? Pues es un caso que implica varios decenas de millones No obstante la línea en la cual se presenta el requerimiento fiscal Pues implica 28 millones y fracción de lempiras Que no fueron utilizados y fueron desviados para beneficio personal o particular ¿Qué caso es este, abogado? ¿Se le llamó a este paréntesis? ¿Se le llamó a este abogado? Toda la investigación se hizo respetando la garantía de los imputados Todos fueron citados ante el Ministerio Público con sus apoderados A fin de darles a conocer los hechos y darles la oportunidad también de que se pudieran defender Esta es la respuesta del abogado Dagoberto Aspra Es el abogado de Donaz Gafura Increíble es el mismo caso Que ya fuimos a privación de dominio Donde lo vencimos Donde declaró sin lugar la acción de privación El mismo antejuicio que se presentó en su momento El mismo antejuicio que se presentó en su momento ante la sala de lo penal Donde se suspendió la acción esperando un informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas Donde el Tribunal Superior de Cuentas ya emitió ese informe diciendo que no hay ninguna responsabilidad penal Realmente yo hablé con el fiscal Luis Santos No sé por qué él actúa así Porque él hace ese tipo de cosas Cuando la expectativa de que él pueda ganar un caso como este es muy remota Ya hay una acción que él presentó en su momento en el antejuicio en la sala de lo penal En la cual quedó suspendida la acción esperando el resultado del Tribunal Superior de Cuentas Ya fue presentado La auditoría del Tribunal pues no revela ninguna responsabilidad penal Y en la acción de privación de dominio contra los bienes del señor Narria Fura También lo vencimos La sentencia fue no alugar la acción de privación del Ministerio Público ¿Se identifica, abogado, alguna intención en este requerimiento? Pues realmente es lo único que puedo decirle es que sí Que la acción pues no sé Luis Santos me gustaría conocer cuál es su Cuál es lo que a él lo motiva para ese tipo de cosas No sé si lo quisiera creer que no lo hace por una motivación política Pero todo me indica que es así En la ocasión pasada, en las elecciones pasadas, en la contienda electoral La acción del antejuicio sirvió para dañar la imagen mediática del señor alcalde Aunque su expectativa de ganar un caso legalmente no la tenga Él ejerce la acción porque el daño mediático pues le resulta a él de alguna manera rentable En cuanto a dañar la imagen del señor Narria Fura ¿Y tiene la certificación de esas causas que cubrimos, por supuesto? Sí, realmente como le digo ¿Cuál es la expectativa de éxito que puede tener el Ministerio Público? No sé si el señor Fiscal General controla la acción penal Que pueda ejercer el auferco Cuando ya en privación de dominio vencimos al auferco Se declaró sin lugar a la acción de privación Cuando la sala de lo penal declaró que se suspendía la acción penal previo Que el Tribunal Supremo de Cuentas se pronunciara Y el Tribunal Supremo de Cuentas se pronunció Presentando pues de que no había ninguna responsabilidad penal del señor Narria Fura ¿Se van a presentar voluntariamente? Sí, a eso voy a la oficina Ya me dieron el número del expediente Hacer el personamiento Y ofrecer la presentación voluntaria Para que el señor alcalde, exalcalde, perdón Se pueda presentar ¿Cuánto podría presentarse voluntariamente? Bueno, yo esperaría que lo resolvieran Bueno, los tribunales resuelven Las peticiones que hacemos los abogados En el orden de tres días Yo lo presentaría si puedo hoy Si voy a la oficina y puedo regresar Presentarla hoy Si no, mañana temprano la presentaría Para ofrecer pues la presentación voluntaria del señor Narria Fura El precandidato presidencial del partido nacional Don Narria Fura Narria Tito Fura Se encontraba esta tarde Este mediodía y tarde En un evento político en Comayagua Ahí recibió la noticia De la presentación de este requerimiento fiscal Y esto comentó ante sus simpatizantes ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! Gracias ¡Qué linda! Gracias por tenerme aquí Sucedió un inconveniente Tengo que ir a Tegucigalpa a presentarme No la debo, no la temo Tengo que irme a presentar Que Dios me los bendiga A todos y a todas Que los lleve con bien a sus casas Con salud Que Dios los bendiga ¡Que viva Chemito! ¡Viva! ¡Que viva Esquías! ¡Viva! ¡Viva! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Gracias! ¡Qué linda! Gracias por tenerme aquí Sucedió un inconveniente Tengo que ir a Tegucigalpa a presentarme No la debo, no la temo Tengo que irme a presentar ¡Que Dios me los bendiga! Sobre este tema han reaccionado Antonio César Rivera Callejas, María Antonieta Mejía por el Partido Nacional y también en reacción de Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, y el doctor Carlos Zumaña en representación o como jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras. El día de ayer legalizaron el pacto de impunidad, el acto de corrupción más grande en los últimos años. Hoy han buscado un distractor. El distractor es perseguir al próximo presidente de Honduras, papi a la orden. En un juicio o en un caso que ya había sido cenecido, tanto en los juzgados como en el Tribunal Superior de Cuentas. El plan Venezuela, el plan de inhabilitar a la oposición ha comenzado en Honduras, pero no lo vamos a permitir. El plan Venezuela consiste en que los principales líderes de la oposición los inhabilitan. Hoy eso quieren hacer con Tito, afura, papi a la orden. El plan Venezuela no va de resultado en Honduras, porque el pueblo hondureño no lo va a permitir. Yo hago un llamado a los líderes de la oposición, no solo a mi partido, sino también del Partido Liberal, del PSH y todos los demás. Hoy es con Tito, mañana será con ustedes. Hay que unir la oposición para que el libre no se mantenga en el poder. La única forma que este gobierno, el peor gobierno en la historia de Honduras, pueda ganar las próximas elecciones, es inhabilitando a la oposición y hoy comenzaron con el plan Venezuela. No lo vamos a permitir. Hoy queremos denunciar ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional una clara maniobra política disfrazada de justicia. El requerimiento fiscal que el gobierno ha fabricado contra el máximo líder de nuestro movimiento no tiene otro propósito que frenar el crecimiento de quienes encabezan las encuestas y amenaza el poder de quienes hoy gobiernan. Este requerimiento no responde a hechos comprobados, sino a una estrategia desesperada para distraer la atención de los graves problemas que hoy atraviesa Honduras. El narcovideos, la denuncia de la extradición, el pacto de impunidad, la corrupción desmedida, el colapso de los servicios públicos, la inseguridad, el deterioro de la calidad de vida, la falta de empleo, la inmigración irregular y un sinfín de problemas que diariamente se presentan en las calles. Esto es evidente, que el gobierno es incapaz de ofrecer soluciones reales y recurre a las mismas tácticas de la izquierda radical, la persecución política y la instrumentalización de las instituciones del Estado para acallar a quienes representan una verdadera alternativa de cambio. No podemos permitir que sigan utilizando los tribunales y el ministerio público como armas contra la democracia y la voluntad popular. Le exigimos a las autoridades judiciales que actúen con independencia, que dejen de prestarse a estos montajes políticos y que respeten el debido proceso. Honduras necesita justicia verdadera, no manipulaciones para favorecer a los intereses del poder. Nuestro líder no está solo. Está respaldado por la fuerza de un pueblo que quiere un futuro distinto y que no será intimidado por estos intentos de deslegitimar y estamos firmes más que nunca. Y no vamos a permitir que este país siga siendo rehén de aquellos que buscan eternizarse en el poder a costa del bienestar de nuestra gente. Lo defenderemos en las calles, no tenemos miedo, no nos van a callar, seguiremos luchando por un país libre, con justicia y equidad. El cambio ya no lo pueden detener. El requerimiento fiscal presentado contra el excandidato del partido nacional, Nazritito Asfura, y actual precandidato del partido y exalcalde de la ciudad de Teusigalpa, es algo que viene desde el pasado, desde el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández, que ya había sido presentado un requerimiento fiscal. Lo que nosotros exigimos es que se respete el debido proceso, que la persona que es acusada lleve a cabo un proceso judicial de acuerdo a los procedimientos que dictan nuestras leyes, que se les permita defenderse, que esto no se convierta en una cacería de brujas, que no se convierta en algo que tenga sedgo político, sino que se respete el debido proceso. Nosotros confiamos en que toda persona que tiene delitos o que sea acusado, que pueda defenderse y pueda demostrar su inocencia entre los tribunales de justicia. Eso es el debido proceso. Todo funcionario tiene el deber de responder ante la ley, pero no queremos que tampoco esto se vaya a convertir en una persecución contra la oposición. Por eso exigimos que se lleve a cabo el debido proceso y la persona tenga todo el derecho a defenderse, porque nadie es culpable hasta que lo sentencia un juez. Y primero es inocente y para que sea declarado culpable tiene que ser en un juicio y que se presenten todas las pruebas y que él se pueda defender y demostrar su inocencia. La UFERCO ha presentado un requerimiento fiscal contra el precandidato presidencial Tito Afura, conocido como Papi a la Orden. Bueno, creemos que es importante que se preserve el derecho a la defensa y a la inocencia en el sentido de que se le dé la oportunidad a él, a sus abogados, de defenderse. Porque en estos momentos, esta institución política, el Partido Nacional, está atribuyendo este requerimiento a que es una persecución política. Yo creo que si existen las pruebas y tiene fundamento las acusaciones por parte de la UFERCO, deberán probar este extremo ante los tribunales de justicia y darle la oportunidad al señor Afura de defenderse. La corrupción no tiene, no prescribe, la corrupción de demostrarse debe de pagarse, pero se le debe de dar el beneficio de la presunción de inocencia a la persona. Así que solamente esto puedo decir que estamos observando esta situación y esperamos que la UFERCO efectivamente tenga las pruebas para que este proceso no sea considerado como una persecución política. Una reacción más vía redes sociales es la del jefe de la bancada del Partido Nacional y en el Congreso Nacional, el abogado Tomás Zambrano. Ha dicho, si alguien tenía duda que Libre estaba aplicando el plan Venezuela en Honduras, ahora queda más que claro. Allá Maduro inhabilitó a María Corina Machado. Aquí Libre hace lo mismo con papi a la orden, el guión es claro, pero el Partido Nacional no va a acobardarse. Esta es una lucha contra el poder de la izquierda usando la institucionalidad para perseguir a la oposición. Saben que no pueden ganar una elección democrática por el rechazo que se han ganado del pueblo por el pacto de impunidad y eliminar la extradición para proteger al familión. Por eso abusan del poder y persiguen a la oposición. A este comentario de don Tomás Zambrano hubo una respuesta de don Gilberto Ríos Munguía, asesor en comunicaciones del gobierno de la República, conocido también popularmente como El Grillo. Ridículo le dice, si no hubiera robado no estaría la fiscalía actuando, dejen el show, van presos. Dos cosas. La primera, abogado Dagoberto Aspra, lo hemos llamado, es el abogado de don Nargrafura. ¿Me escucha, abogado? Sí, es Edgardo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por atender esta llamada. Fíjese que el comunicado del Ministerio Público tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos. Donde se anuncia el requerimiento, donde se informa del requerimiento que es contra el señor Nargrafura, por los delitos tales. Y además están acusados una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas más que entiendo que son exfuncionarios de la alcaldía del municipio del Distrito Central. Pero fíjese que en los uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos, en los cinco párrafos hay siete palabras que tienen que ver con que esto puede ser o no puede ser. Porque en el primer párrafo, dice, expone un supuesto esquema de lavado de dinero. Habrían sido desviados. Luego dice, los acusados son fulano, sultano y mengano por suponerlos. En el tercer párrafo, dice, el desvío supuestamente. En el cuarto párrafo, dice, según el requerimiento fiscal, los cheques habrían. En ese mismo párrafo, dice, alguna de estas personas habrían. Y en el último párrafo, dice, además, se presume. No sé si es que tiene dudas o es correcto decir que se presume o el Ministerio Público debió obviar esas palabras y dar por hecho que esto ocurrió. O es que tiene dudas que el Ministerio Público que esto ocurrió o no. O sea, ¿cómo lo interpreta usted como abogado? Eso que está subrayado son esas palabras que le digo, perdón, eso que tengo subrayado aquí dice, supuestamente habrían, suponerlo, supuestamente habrían, habrían y se presume. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Edgardo, eso denota la debilidad con la que el Ministerio Público va a presentar a ser requerimiento fiscal. Ustedes recuerdan hace casi cuatro años cuando el señor Mario Furato, adiós alcalde, se presentó un antejuicio aludiendo los mismos hechos. 28 millones que se manejaron mediante figuras del fondo rotatorio, fondo rotatorio especial y reembolso. Se presentó un antejuicio, el antejuicio fue declarado sin lugar, se suspendió la acción presentada por el Ministerio Público mientras el Tribunal Superior de Cuentas no se pronunciara. La auditoría ya salió, la auditoría es la número 01-2022-DAM-CFTM-AM-A. Ustedes la pueden buscar, se llama investigación especial a las operaciones ejecutadas bajo el concepto de fondo rotatorio, fondo rotatorio especial y fondo de reembolso del Fideicomiso Municipalidad del Distrito Central. Ustedes la pueden encontrar en la página del Tribunal Superior de Cuentas, esa auditoría ya fue presentada a la Secretaría de la Corte. Nosotros estábamos esperando más bien que la Corte Suprema de Justicia cerrara el antejuicio porque había quedado en su peso esperando el informe especial del Tribunal Superior de Cuentas, no lo había hecho. Y también recuerden ustedes que nos fuimos en un juicio de privación de dominio, el Ministerio Público presentó una acción de privación de dominio sobre los bienes de una riapura, el cual fue declarado sin lugar y fue ordenado que se devolvieran los bienes de una riapura. Son los mismos hechos que se han ventilado en dos instancias, una que está en la sala de lo penal, esperando el informe que ya fue entregado por el Tribunal Superior de Cuentas, y otro, yo hablé con el señor Luis Santos, yo me lo encontré ahí, él habló muy amable, me dijo, abogado, es el mismo caso. Lo presenté porque antes él era alcalde, ahora ya no es alcalde, lo estoy presentando. Esperen un momentito, un momentito, ¿es un caso que ya se había presentado antes? Sí, se presentó el antejuicio, son los mismos hechos, los 28 millones que manejaron más figuras. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año se presentó eso? ¿En qué año se presentó eso? Se presentó, recuerden que fue el último año del señor Narriazura, se presentó la figura del antejuicio, el todavía alcalde, hace cuatro años se presentó. Entonces, en 2021, ahora en 2022, sí, 2022 creo, se presentó el antejuicio, recuerden. ¿Y cuál es la diferencia ahora de cuando se presentó eso a hoy? Pues mire, Edgardo, me lo manifestó el propio fiscal, me dijo que antes era alcalde, yo utilicé la figura del antejuicio para presentarlo, ahora ya no es alcalde y se hizo el procedimiento ordinario. Sin embargo, ya se resolvió mediante la figura del antejuicio en la sala de lo penal, suspendiendo la competencia de la Corte y reenviando a la Tribuna Supreos de Cuentas y este ya ha emitido un informe final y también la acción de privación. No entiendo cómo el Ministerio Público puede sustentar un caso que ya ha sido valorado hasta por la Tribuna Supreos de Cuentas. Entonces, habría que ver cómo lo presentan ellos, no ha tenido acceso al expediente, habría que ver bajo qué figuras pudieron haberle interpuesto al requerimiento y cómo el juez lo va a hacer. Lo otro, usted presentó hoy a las 3 y 40 una solicitud, entiendo que es, ¿verdad? Una solicitud de presentación voluntaria, una presentación voluntaria. Dice, personándome, se me informen los cargos en contra de mi representado, se ofrece presentación voluntaria, señale audiencia de declaración de imputado. Es decir, que usted le está pidiendo al juez aquí que le diga los cargos y que le dé la audiencia. Y que le dé la audiencia. ¿Ya recibió respuesta? Fíjese que todavía no, pero tenemos entendido que el señor fiscal, como él me lo manifestó, yo creo lo que él me dijo, él me dijo que no había pedido orden de captura, que había pedido citación para donar la apura, pero sin embargo yo me adelanté a pedir después de que se señale ya audiencia de declaración de imputado. El fiscal le dijo, no pedí orden de captura, sino que lo cite. Yo le pregunté, señor fiscal, así, ¿verdad? Tértilamente, él estaba ahí sentado, y le dije, señor fiscal, ¿y orden de captura? Para presentárselo ahorita. Le dije yo, sí, ¿verdad? En todo, un poco amistoso. Y me dijo, no, me dice, no, no pedí orden de captura. Sí, y esto significa que usted entonces solicitó que le den la fecha de la audiencia para que él se presente voluntariamente. Así es, así es, claro. Y no le han resuelto todavía. No me han resuelto porque como lo presenté a las 3 y 40, yo voy a llegar a jugar a la mañana temprano, y además quiero decirle que yo represento a todos los demás, a todas las demás personas que están señaladas, porque en el proceso de investigación ellos fueron mencionados, fueron funcionarios de la alcaldía municipal, yo los represento a todos, sin embargo, pues tengo que comprobar un equipo de defensa, porque lógicamente son varios diputados, y para defenderlos tengo que hacerme valer de otro profesional del derecho. Ok. Entre los, creo que son 5 delitos, ¿verdad?, que le atribuyen al señor Narriaz Fura. Son 3 delitos, según entiendo, era violación. No, perdón, le leo aquí el comunicado, le leo el comunicado. Dice, lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios. Sí, bueno, son 5. Sí, son 5. Pero la verdad, Edgardo, que son los mismos hechos que ya ventilamos en el antecuicio, como les digo, ya hay un informe de auditoría que lo pueden buscar en la página, si no se puede dar de cuenta, y además ya fuimos a un juicio de privación de dominio donde se les declaró sin lugar y lo tienen de devolver a la señora Narriaz Fura. La verdad, como les digo, no sé qué motiva al señor fiscal Luis Santos a presentar este decremento fiscal, cuando su expectativa de poderlo sustentar la veo muy débil, porque ya tengo más argumentos de los que tenía antes cuando lo enfrenté en otras situaciones y lo voy a poder vencerlo. Entonces, los argumentos que tengo ahora son más sólidos, porque ya hay un informe, si no se puede dar de cuenta, ya hay otros elementos, pericias que ya se han presentado, por lo cual no entiendo cuál sería su intención. Lo otro, de estos delitos, lavado de activos no permite medidas sustitutivas. O sea, que en la audiencia, cuando le fijen la audiencia y se presente don Narri Tito Afura, es decir, sobre estos cinco delitos, él puede recibir medidas sustitutivas a la cárcel y llevar a cabo el proceso. Sí puede, Edgardo, claro que sí. Y más con el antecedente, pues, de que el señor fiscal pues no ha visto un riesgo de fuga, pues ha pedido una situación, entonces eso prácticamente favorece al señor Narri Tito Afura para la Cuencia Federal y que sea favorece. ¿Y él con esto ahí en los juzgados, él puede seguir realizando su actividad política? Sí, porque como, recuerden que es un proceso que está en curso, él no está inhabilitado, la inhabilitación viene de una sentencia firme y que conlleve, pues, una pena accesoria de inhabilitación, pues lo que no ha sucedido, eso es solo un proceso, está vinculado a un proceso, si es que sí, puede terminar el juez y puede seguir su actividad política. Es decir, solo cuando tenga una sentencia puede quedar inhabilitada, una sentencia condenatoria, por supuesto. Así es, muy bien. Así es, Edgardo, sentencia firme. Muy bien. Abogado, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Edgardo. Gracias. El abogado de Agoberto Aspara, es el abogado de Narri Tito Afura y de los otros uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ex empleados, ex funcionarios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central que han sido incluidos en este requerimiento fiscal. Le decía que es posado y rumbo a Támara Francisco Morazán, en la cárcel de Támara, así salió Gabriel Rubí, el ex comisionado de COPECO, uno de los acusados de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en el caso denominado Compre Irregular de Ventiladores Mecánicos en 2020, en el tiempo de la pandemia. Es posado y con su rostro desencajado, después de haberse presentado voluntariamente, fue trasladado al centro penitenciario en Támara Francisco Morazán, el ex comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Gabriel Rubí. Al llegar a los juzgados horas antes, esto dijo a su ingreso. Pues esto fue en el marco del Sinajer, alrededor de seis ministerios participaron en esta acción específicamente, por ejemplo aquí tengo una nota, donde la Fuerza Aérea fue a traer estos instrumentos a Nueva York, donde la Cancillería hizo las gestiones, la Secretaría de Salud incluyó este tipo de equipo en su manual, y esta está en la firma de los directores de los hospitales, aquí están todos, aquí está incluso un detalle de dónde quedó cada uno, entonces quiero hacer enfático en esto, nos traen aquí por violación a los deberes de los funcionarios, era un estado de emergencia, era una compra que tenía que hacerse de inmediato, porque se estaba desabasteciendo en todo el mundo, los aparatos aquí dice el acta, que no es en mal estado, lo que pasa que sí creo yo, que había alguna inconformidad con algunos directores de hospitales, porque tenían que hacer algunos equipamientos diferentes, para que ellos funcionaran, que eso es lo que llaman que venían incompletos, pero no es que venían incompletos. Su defensa pidió ser llevado a las fuerzas especiales o cobras, pero la juez dijo que no. Sí fue negado porque, bueno, obviamente pues no está dentro de los funcionarios que pueden obtener ese beneficio, sin embargo, el argumento es por lo mediático que ha hecho el Ministerio Público este caso, porque yo creo que el Ministerio Público no ha dado toda la información. El ente acusador reitera que su investigación es correcta, y tanto Rubí como otros cinco incausados son responsables de lo que se les acusa. El perjuicio a la población hondureña por más de 63 millones de lempiras, mediante la compra de ventiladores mecánicos durante la pandemia del COVID-19, que nunca funcionaron. Fanny Zúñiga, Noticiero, hoy mismo. Los precandidatos presidenciales también del Partido Nacional, se pronunciaron de la siguiente manera, en el caso del requerimiento fiscal en contra de don Narri, Fito Azfura, la señora Ana García de Hernández, dijo, expreso mi solidaridad hacia Narri, Juan Azfura Zabla, y menciona a las otras personas, exfuncioneros de la alcaldía también acusados, contra quienes se presentó este día, una acusación penal por parte del Ministerio Público. Sé que es un proceso difícil para ellos y sus familiares, porque me ha tocado vivir esta situación junto a mi familia, en los últimos dos años y medio, en el juzgamiento injusto en contra de mi esposo, Juan Orlando Hernández Alvarado. Hoy se ha dado un ataque más a la democracia, y se continúa con la persecución política, en contra de los precandidatos a la presidencia de la República. Esto es un paso más de lo que se había anunciado, como parte de lo que sería un plan para destruir a la oposición, típico de gobiernos dictatoriales. La acusación presentada representa la instrumentalización de la justicia, en contra de miembros del Partido Nacional y exfuncionarios públicos. Esperamos que se garantice la adecuada protección, tanto legal como de derechos humanos en el proceso judicial, a todos los acusados, respetándoles en todo momento su defensa y presunción de inocencia. También el precandidato presidencial del Partido Nacional, Jorge Zelaya, ha dicho lo siguiente, en momentos difíciles es importante recordar que toda persona tiene derecho al debido proceso y la presunción de inocencia. Mi solidaridad con Tito Azfura y su familia, que la justicia haga su trabajo y se esclarezca la verdad con transparencia. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, la señora Laura Dogu, en su cuenta de redes sociales, anunció o comentó o informó hoy lo siguiente. Tuvimos un día productivo de reuniones entre la ministra de Defensa, Rixi Moncada, y representantes del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, donde abordamos las mejores formas de colaborar en temas de seguridad, Estado de Derecho, lucha contra el narcotráfico y la prosperidad. Y acompaña a este texto de la embajadora, cuatro fotografías de estas visitas, donde está la secretaria de Defensa, Rixi Moncada, el embajador de Honduras en Washington y el jefe del Estado Mayor Conjunto en esta visita. También el señor Brian Nichols, Brian Nichols es el subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos. Ha dicho, reunión productiva con el nuevo ministro de Defensa, en este caso la nueva ministra de Defensa de Honduras, Rixi Moncada. Nos centramos en la necesidad de abordar los desafíos regionales, incluidos la seguridad y el crimen organizado transnacional. También hice hincapié en la importancia de celebrar elecciones libres y justas. Y acompaña a este texto el señor Brian Nichols, que es un importante puesto en el Departamento de Estado de Estados Unidos, con estas tres fotografías, donde aparecen también el embajador de Honduras en Washington, la abogada Rixi Moncada, la embajadora Laura Dogu y también el señor Brian Nichols. Rosmón Avedrabo es la presidenta de la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama. Todo un apostolado está ahí de presidenta con un voluntariado tremendo 24-7. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Es el 19 de octubre, Carnaval Rosa, en su edición número 16. Así es, tenemos 16 años. Esta fue fundada en el 2008 bajo la iniciativa de la doctora Lía Hueso de Castellano. Muy bien. Y háblenos por favor de esas actividades que tienen programadas para este próximo 19 de octubre. Bueno, muchas gracias por este espacio. Siempre nos sentimos aquí en casa contigo también. Quiero invitar a toda la población, a todos los estudiantes, a que nos acompañen este próximo 19 de octubre donde queda la plaza pequeña de Zuyapa. A las 3 de la tarde vamos a salir con una caravana hacia el polideportivo donde vamos a tener una mega clase de Zumba, vamos a tener fuegos artificiales. Estamos dándole alegría a la vida de que prevenir es vivir y queremos que la población de todos nos acompañe y que puedan adquirir esta linda camiseta por una donación mínima de 300 lempiras para que nosotros podamos recaudar más fondos para poder ayudar a más personas de escasos recursos económicos. Como te dije anteriormente, toda la asistencia es gratuita, tanto como la clínica con el doctor, como la mamografía. La asistencia a FUNOCAM a practicarse una mamografía. Exactamente. Es gratis para personas de escasos recursos. Exactamente. Personas que no tienen un seguro social, que no tienen una clínica, que no tienen ese poder de ir a pagar a una clínica privada, pueden ir a la fundación, llaman por teléfono, se les hace un estudio socioeconómico y se les da su charla educativa, claro, porque nosotros somos preventivos y educativos a temprana edad del cáncer de mama. La incidencia es alta y entonces eso es lo que estamos redoblando esfuerzos para que lleve el mensaje a toda la mujer hondureña de que existe esta enfermedad, porque te puedo decir, yo hace 16 años pensé que a mí nunca me iba a dar cáncer de mama, pero quién soy yo para que no me diera o quién es la otra persona para que no le dé, le puede dar a cualquiera, de cualquier edad, de cualquier religión, el hecho de ser mujer. De cualquier condición socioeconómica, con solo hecho de ser mujer, punto. Eso es, y también al varón, porque el varón es uno de cada 100 mujeres con cáncer de mama, le da un varón, entonces es la prevención, esa es la clave. Esta actividad es el sábado, no este sábado, es decir, oye jueves, no es pasado mañana que 12, sino que el sábado 19. El sábado 19. ¿A qué hora es? A las 3 de la tarde. La convocatoria es en aquí la... En la Plaza Pequeña de Suyapa. De Suyapa. Y vamos a ir camino hacia el polideportivo de la Universidad Autónoma de Honduras, donde vamos a tener un mega evento, un mega escenario donde van a estar los instructores para el baile y de esta manera poder recaudar fondos, porque mes de octubre es cáncer de mama a nivel mundial y ahorita, pues, Funocame está todo el año, no solo es octubre. Todo el año estamos recibiendo más de 60 pacientes diarias. ¿Diarias? Diarias. ¿60 pacientes diarias? Diarias. Y la bendición de Dios, pues, de que podemos atenderlas, tenemos un cuerpo médico, un cuerpo administrativo. ¿Qué sería de esas pacientes que no... ¿A dónde irían? O sea, ¿quién las podría atender? Si en los hospitales públicos tenemos los problemas que tenemos, imagino que por la condición en la que están, mucha gente busca la atención en Funocam, pero es difícil poder atender a todas esas solicitudes, pero 60 diarios es impresionante. 60 diarios, sí. Nos llaman todos los días de diferentes lugares, o sea, de los departamentos de todo el país. Y, bueno, recuerdo que anteayer estuve hablando con unas pacientes que vienen de Siguatepeque, de Comayagua, que viven en las partes rurales y haciéndoles la cita, que pueden venir, que no se preocupen, que todo es gratuito porque también ellas preguntan, pero no tengo los fondos. Y les digo, es gratuito que nosotros las vamos a examinar. ¿Qué agradecidas debes de salir de ahí, verdad, después de la atención de Funocam, verdad? Sí, ellas salen... ¿Qué satisfacción para ustedes también, verdad, tener esta población? Tú puedes preguntarle, sí. Es una satisfacción, es una bendición de Dios que nosotros podamos apoyar y ayudar a la mujer de escasos recursos económicos y te sentís que estás haciendo algo por tu país, por la mujer hondureña. Y de esta manera, pues, yo me siento orgullosa en Funocam de la labor que estamos haciendo porque somos un cuerpo directivo de una junta directiva bien comprometida, un cuerpo administrativo, un cuerpo médico. Tenemos oncólogo, tenemos estudiantes de universidades que están haciendo su labor social, la están haciendo con nosotros, tenemos licenciadas en nutrición. O sea, tenemos ese acompañamiento con la paciente cuando nos toca decirles que tienen cáncer de mama. No solo quedamos ahí, también las abastecemos con su peluca, con su brasier, con su prótesis. O sea, Funocam está más allá atendiendo a la mujer de escasos recursos que no tiene cómo pagar su mamografía o sus exámenes de laboratorio. Bueno, pues, felicitaciones y agradecimiento para Rosmón Avedrago, presidenta de la Fundación Hondureña contra el Cáncer de la Mama. 19 de octubre, sábado 19 de octubre, 10 de la mañana aquí en Suyapa. No, 3 de la tarde. Ah, 3 de la tarde. No, pero hay que ir temprano para ir a misa y hacer una oración también. Es un sábado, es un sábado de 3 a 7. Y quiero decirte también que el viernes vamos a estar en una mega brigada médica en el Parque Central. O sea, nosotros no paramos, estamos, toda la semana tenemos actividades porque el cáncer de mama no espera. Muy bien, y la esperamos aquí la otra semana para recordar a nuestros amados televidentes de esa actividad. Prevenir es vivir, es un compromiso de amor. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención, buenas noches y que estén bien.